El DT de River contó lo que pasó luego del momento de furia que vivió en el estadio tras la actitud del mediocampista en un penal. Se fueron a las manos. En medio de fuertes versiones de crisis matrimonial, Martín de Michely se estalló de bronca cuando Ezequiel Barco no acató a sus indicaciones al momento del penal que le dieron a River a los 20 minutos del primer tiempo en el partido contra Atlético de Tucumán. Enojadísimo, de Michely se enfrentó con Barco en el vestuario, le puso los puntos y decidió que el mediocampista no saliera al campo de juego en el segundo tiempo. En el medio, en las redes empezaron a correr los rumores a partir de fotos en los que se veía al marido de Eva Anderson con la cara marcada. El DT y Barco se fueron a las piñas. Aparentemente, nada de eso pasó. De Michely le hizo un reclamo al jugador. Quien le pidió disculpas y todo quedó ahí. Luego, el reemplazante de Marcelo Gallardo aclaró por qué se le veía una peculiar marca en el rostro. Es un hongo, aseguró de Michely ante las cámaras, al sostener que esa huella ya estaba desde antes de su enfrentamiento con Barco, que quiso lucirse individualmente en la cancha desafiando la autoridad del director técnico. Evangelina Anderson explicó por qué aparecen rumores de crisis cada vez que a su marido le toca dirigir un partido clave frente a Boca. Te voy a contar algo. Cada vez que juega Boca, River sale un periodista de Boca a decir que hay crisis, dijo al cronista de Lam. La primera vez fue el año pasado, y nadie le dio bolilla porque evidentemente no era real. Ganó River. La segunda vez que jugaron dijeron lo mismo y ganó River. Recapituló la rubia y de cara al superclásico, expresó, espero que nos traiga suerte. Gracias por ver el año.